Esto fue lo que sucedió el día de ayer. Paloma de Rojo. Hola, soy Paloma Domínguez. Gabriela de Azul. Hola, soy Gabriela Cordoba Juárez. Y Andrea de Verde. Me apasiona mucho la arqueología. Me han dicho que están muy interesadas en la arqueología. El tema que elegí son los dioses o la vida religiosa de los mexicas. Tres participantes, una profesión. Calificados por un experto. A lo largo de tres retos. Como máximo, tres estrellas por reto. Y al final, un seleccionado. Esto es Interesados Presentarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. Ayer conocimos un poco de lo que es la carrera de arqueología. Y hoy haremos el primer reto. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Yo lo que les solicité es que elijan tres piezas arqueológicas de las salas de la colección permanente. Y lo que van a tener que hacer es suponer que las van a mandar a una exposición temporal. Me siento nerviosa. Confiar en la serie. Sé que me voy a divertir bastante. Va a ser un poco complicado encontrar la pieza que quiero. Estoy buscando la pieza del sacrificio. Ya tenía yo una idea de lo que quería buscar. Encontrar más bien. Está bien, está bien. Tengo miedo. De los son panties. Creo que es interesante la piedra porque ahí precisamente sacrificaban a los mayas. Quiero buscar así como piezas que representen todo el pensamiento religioso. A lo mejor un objeto original. Encuentro, tal vez tres de Tlaloc, que estaría bien. O tres de la muerte. No, ya me estresé. Tal vez me tarde mucho en hacer mi documento, o en escribir, o en escoger las piezas. Y esto casi supongo que es. Quiero que todo tenga solo un tema. Que todo vaya enfocado a una cosa. No he encontrado todavía la pieza del sacrificio. Por lo menos, encontré esta maqueta del centro de Tlaloc, y ahora voy a examinar. Yo creo que definitivamente pondrían. Acoyó el chau. Listo, y con mi son panties debajo. Conferencia de la oración. Serás mi objeto. ¿Dónde puedo encontrar la piedra del sacrificio? Ya no está en el silencio, ya no está en el silencio. Me llamaron mucho la atención las estatuas del diez murciélagos. Los murciélagos se asociaban con el inframundo. No, de Tlaloc no. Bueno, están padres, pero no. Y también la rueda del acuatlique. ¿El acuatlique? No, es... Coyo Purshawi. Coyo Purshawi. Es Coyo Shauqui. ¿Cuál es el acuatlique? Ay, no, ya no sé qué hacer. Ahora ya puse en duda. Tal vez podría ser una de Tlaloc, o una de la muerte. Dar como más variedad a la exposición. Sí, porque si no. Sí, sí voy a hacer eso. Pues esa es la copoyol shauqui. Y el dios chipetote. Esas han sido como de las dos cosas que más he llamado mi atención hasta ahorita. Bueno, entonces vamos a buscar el chacomol. Y ya ahí puedo echar un chorro de la agricultura. Los encorvaban, los pies aquí, la cabeza de ese lado, boca arriba. Y era más fácil abrir la piel para extraer el corazón y entregárselo a sus dioses. Ella me copió. Yo no le copié. Lo desconocía totalmente. Y bueno, pues hay muchos conocimientos que hay que aprender. No, como no voy a hacer una exposición del inframundo, no poner a Mitlantekutli. Bueno, vamos a ver una representación de una diosa. No recuerdo el nombre. Es Coyol shauqui. Ya tengo mi selección. A Mitlantekutli, que es el señor del inframundo. Sipetotec, que es un dios de la fertilidad. Fertilidad del maíz. Coyol shauqui, que es la diosa de la luna. Una maqueta sobre el templo de Tenochtitlán. Coyol shauqui. El chacomol. Pues les van a prestar una computadora. Tres distintos objetos que representen la guerra, la agricultura y, bueno, el inframundo, la muerte. Creo que hice mi trabajo muy bien. Todavía estoy muy nerviosa. Vamos a hacer nuestro reporte del día de hoy. Me entiendo mi letra. Escribí tan rápido. Mi letra está más bonita que la tuya. Estapas constructivas. Voy a llorar. Procuré escoger piezas. Fáciles de desarrollar. Esto fue el primer reto. Ahora vamos a ver cómo los calificó Jimena Chávez. A Paloma en este reto la vi muy nerviosa. Entonces, de pronto, como que no podía contextualizar bien el sitio en donde estaba. Ella eligió a la diosa Coyol shauqui. Es imposible mover una pieza de 8 toneladas para la que el museo se construyó exprofeso. Le puse una estrellita. Gaby, ella no comprendió acabalmente la intención del reto. Y le pasó lo mismo que a Paloma. Eligió a la diosa Coyol shauqui. Le puse también una estrella. Andrea le pongo tres estrellas. Decidió que sus piezas fueran representativas de aspectos fundamentales para la religión y en general para la cosmovisión. Esto es todo por hoy. Los invito a que conozcamos cuál es el segundo reto el día de mañana. Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. No te pierdas el día de mañana, Interesados Presentarse. Esto es algo de lo que podrás ver. Pues ya me hicieron bolas. Tantas rayas. ¿Y el hecho de que ya se me olvidó? ¿Qué hacía? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!